Buenos días, buenos días, los saluda Medardo González Arizmendi desde el oriente del estado de Michoacán. Un saludo muy afectuoso a todos nuestros paisanos que nos siguen en Estados Unidos deseando se encuentren siempre bien. A todas las personas que nos siguen en el resto del país y en cualquier parte del mundo a través de todas estas plataformas que ven en pantalla Telecable Canal 44 y Maxi Cable Canal 31 en el oriente del estado de Michoacán y parte del estado de México. Un saludo a Zitacuaro Michoacán que ya cada día tenemos más suscriptores allí en Telecable. Un saludo también para todos los que nos siguen a través de www.tvmonarca.com. Recuerden que esta página usted la puede ingresar en cualquier equipo que tenga internet y tenerla ahí fija y tendrá nuestras transmisiones en vivo las 24 horas del día en su teléfono, en su computadora, en su televisión. Llegamos a ustedes a través de Facebook TV Tajimaroa y próximamente ya nuevamente en el Facebook de TV Monarca. También estamos llegando a través de Twitter. Llegamos a ustedes a través de TikTok, a través de YouTube y estamos llegando a ustedes a través de Livestream a todo el mundo en una retransmisión que nos hace Vimeo desde Nueva York para toda la Unión Americana y el mundo TV Monarca. Bien, pues este jueves 21 de noviembre tenemos una noticia de último momento. Ya fue encontrado con vida. Fue encontrado con vida el empresario secuestrado en Pascuaro. Esta noticia es de último momento. Esta persona es un hombre de negocios. Fue encontrado en la tenencia de Lázaro Cárdenas en Erongarícuaro después de que tocó las puertas de varios domicilios en búsqueda de ayuda. En un giro positivo, en un caso que había conmocionado al Estado, el secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés, anunció hoy que el empresario Tariaco y Hernández, que fue levantado el lunes pasado por un grupo armado en el restaurante Surumútaro, municipio de Pascuaro, había sido localizado con vida. Esta persona fue encontrada en la tenencia de Lázaro Cárdenas en Erongarícuaro. Después de que tocó las puertas de varios domicilios en búsqueda de ayuda, la Guardia Civil de Michoacán, el Ejército y Guardia Nacional respondieron rápidamente y lograron rescatarlo. Según Oseguera Cortés, Tariaco Hernández presentaba signo de golpes, pero recibió atención médica de inmediato. La Fiscalía General del Estado continuará investigando este caso, dijo el funcionario. Además, Oseguera Cortés confirmó que los recientes actos de violencia en la región lacustre de Michoacán están relacionados con una célula delincuencial dedicada al robo de vehículos vinculada a un grupo criminal jalisciense. Esta revelación subraya la necesidad de una acción coordinada para combatir la delincuencia en la región. Así es que esa es la noticia de este momento. Con poca influencia, morelianos desdeñaron el desfile del 20 de noviembre. Yo creo que eso es en todos los municipios. Avanza en San Lázaro la extinción de siete órganos autónomos. Mañana se discute en lo particular. Sheinbaum envía al Senado tres nuevas leyes secundarias para reformar el poder judicial. Diputados ajustarán el presupuesto para la educación y salud, para que la educación y salud reciban más, dice Ricardo Monreal. Bien, tenemos más información para ustedes. Pero antes, el santoral, una felicitación especial para los que hoy están celebrando su onomásico, este jueves 21 de noviembre. Vamos a ver, Gelacio, Alberto, Mauro, Demetrio, Eleodoro, Honorio, Eutitio, Esteban. Felicidades para todas las personas que hoy están también cumpliendo años. Hoy es el Día Mundial de la Televisión, un medio de comunicación que revolucionó, como lo revolucionó los medios, la radio AM en primer lugar, después la onda corta, donde por ahí los radios teníamos hasta tres opciones o cuatro de diferentes frecuencias. Me acuerdo cuando la gente presumía sus radios de onda corta, que oía programas de Brasil, del Vaticano, de Rusia, de Cuba, de todo el mundo. Ya el que tenía un radio de esos, Úfule. Pues aquí se oía perfectamente, como había pocas radiodifusoras en todo el país, la W, la B Grande de México. ¿Cuál otra era? Aquí también se llegó a oír en gran parte del país y en Estados Unidos. A mí me tocó sintonizar la T de Monterrey. Y ahí donde estaba, nos esperábamos hasta las 10, 11 de la noche, a veces hasta más para oír la música, la música nuestra en la X. También ya ahora con la saturación de señales, pues ahora ya nos controlan a través de internet, que tenemos que pagar para entrar a alguna estación de radio o algún canal de televisión. La AM podía escucharse, la han quitado porque es difícil de controlar. Una radiodifusora, hoy la FM la puede cortar el gobierno a la hora que quiera. Cualquier medio de comunicación, Facebook, TikTok, cualquiera. En cada país pueden quitarla cuando, como sucede en Rusia o como sucede en otros países donde prohíben, por ejemplo ahora en otros países están prohibiendo TikTok, que es China. Los controles de los medios de comunicación, pues ya son más claros. Hoy nos gobiernan en el mundo los extremistas, los que aspiran a ser dictadores de derecha y de izquierda, ¿no? Y todos presumen que ayudan a los jodidos, perdónenme la expresión, pero es para tenerlos manipulados. Vea, todas las naciones en muchos aspectos están yendo a los extremos. Hoy tenemos a Trump, este locuaz presidente, no sé qué vaya a ser, ojalá no le permitan hacer todas sus, pues, pretensiones que tiene. O los ponen, el gran poder mundial pone, porque qué casualidad que todos los países empiezan a generarse estos extremismos, no creo que sean por sembrar inercia propia. El gran poder mundial hoy está logrando controlar al mundo a través del ciberespacio. No es difícil que pronto los manipulen con envíos de señales ultrasonicas o de algún otro nivel. Nuestro cerebro, ¿eh? Como puede ser también las vacunas. Muchos somos escépticos, en cierto modo, a que las vacunas pueden, este, provocarnos alguna reacción fisiológica. Pues no, se ha demostrado por científicos independientes que sí pueden, a través de las vacunas, este, crear algunos problemas o unas taras fisiológicas. Y no vamos lejos. Por ejemplo, la apacidad anticonceptiva, cuántas reacciones tuvo en la mujer, el perjuicio de su salud. Se habla de vacunas que en un momento dado, se hayan dado, se hayan dado, en algunos países que traían alguna incidencia sobre hormonas femeninas y masculinas. Y hoy lo estamos viendo. En fin, qué, qué complicado. Vamos con la voz de Michoacán, el diario de mayor circulación en el Estado y uno de los más importantes al interior de la República. Inicia proceso para elecciones judiciales. Bueno, eso es parte de lo que tenemos. Recuerden que la voz de Michoacán impresa también le llega a usted en forma digital. Si se suscribe en la página de la voz de Michoacán, le llega toda la impresión, todo el contenido de impresión, de impreso en forma digital. Solo le cuesta 170 pesos al mes y le llega a las 5 de la mañana a su teléfono, a su computadora. Toda la información de la voz de Michoacán, Estados Unidos, Australia, donde usted, donde se encuentre. Y la edición impresa le cuesta 13 pesos. La edición digital, que es todo lo que contiene la edición impresa, le cuesta diariamente 5 pesos con 80 centavos. Así es que póngase al día. La voz de Michoacán es uno de los periódicos más completos y más versátiles del país. Inicia proceso para elecciones judiciales. El YEM pone en marcha etapa de preparación para los comicios extraordinarios para elegir jueces. Este es un momento histórico para la democracia del Estado. Dice el YEM. Bueno, también el INE va a costar buenos centavitos. Hoy es jueves de Cultura, Arte y Patrimonio. La voz de Michoacán tiene su edición principal, su sección principal, que trae ahí toda la información general, el detalle. Policíacas, ahí puede encontrar el Lamberso. Cae en robacoches tras balear a víctima. Criminales despojaron con lujo de violencia a un hombre de su camioneta en la colonia Morelia, Villas de la Loma. Quedó malherido. En una rápida reacción, la Guardia Civil reaccionó logrando la captura de dos presuntos responsables. Vaya, una de cal, da muerte a un jovencito en una colonia, allá en una tienda de abarrotes, en la colonia Babilonia de Apatzingán. Fin a los órganos autónomos. Pues no sé, ahí complicado esto. Algunos están a favor, otros en contra. Pero no deja de estar creciendo el control en el gobierno de entes que pueden ser coadyuvantes del propio gobierno, si se maneja con transparencia todo. Pero en fin, a ver hasta dónde llegamos. Bueno, todo lo que es policíaca se encuentra en la voz de Michoacán. Un pareja de rapa en moto y se lesionan. Pues sí, cómo no. Vamos, entonces, dice, carretera Monterrey, Reynosa. Hay pasos de la muerte en algunas partes del país. También tenemos la sección de dinero, país y mundo. Hay para toda la familia, tres secciones, la voz de Michoacán. En deportes, vamos a ver hoy qué tenemos. En la repesca, Chivas contra Atlas a las 19 horas y Tijuana, América en 21 horas para que entren dentro de las cuartos de final, ¿no? Y en la champion femenil, Hamarvi contra Manchester City a las 11.45, Arsenal Juventus a las 14 horas y Saint-Polten contra Barcelona a las 14 horas. El mexicano Efraín Juárez, técnico del Atlético Nacional, fue castigado durante tres años. Efraín Juárez. Ah, caray. ¿Esto en dónde fue? No lo vayan a quemar ya porque también los entrenadores los se disputan los últimos boletos. Hoy, Chivas contra América y Chivas contra Atlas. Va a estar de época. Bueno, vamos aquí a ver esto. La sanción fue por festejo ofensivo en victoria del equipo Atlético Nacional en Colombia. Una polémica sanción policial al mexicano Efraín Juárez, entrenador del Atlético Nacional. Prohíbe por tres años su ingreso a escenarios deportivos en Colombia al considerar que incitó a cometer actos de violencia en el estadio Atanasio Girardot con su festejo al clasificar a la final de la Copa Colombia al vencer 2 a 1 al global del Medellín. Ah, caray. Juárez había sido abordado el domingo por miembros de la policía y personería de Medellín en la sala de prensa del estadio tras el partido para notificar una situación al comparecer el martes. Bueno, por infractor a las normas de seguridad y convivencia en el deporte profesional. Fernando Caramillo, presidente de la División Mayor de Fútbol de Colombia, la celebración del técnico mexicano frente a una tribuna repleta de aficionados del DIN fue un poquito airada, tengo que decirlo, pero no se atrevió a juzgar la situación. Bueno, es absurda, dice el alcalde de Beijing, calificó como absurda esta sanción policial que además de restringir el acceso a Juárez a estadios, le impuso una sanción económica de 26 millones de pesos, por lo que declaró que no está de acuerdo con esa decisión. Lo único que le faltó fue echarlo de la ciudad, expresó Gutiérrez sobre esta determinación que consideró absolutamente desmesurada y desproporcionada y que nada contribuye con el tema del fútbol en paz. Además, la decisión no está firme. Al presentar un recurso de apelación, el apoderado del técnico Juárez que vive en Colombia, su primera experiencia como técnico en propiedad tras culminar una etapa de seis años como asistente del entrenador noruego Ronnie Delia, con quien estuvo en el New York City y luego en los clubes de Belgas, de Standard, de Lieja y Brujas. Se había de venir para acá, necesitamos entrenadores capaces. Efraín Juárez. Bien, que sí, oye, no, traen cada entrenador de medio pelo extranjero, de medio pelo, pues quizás cobre un poco. Y ahí están los resultados, un fútbol mediocre el que hoy tenemos en México. Ya está también en el Jueves Cultural, viene todo en Cultura y Arte. Compre hoy el Jueves de la Voz de Michoacán, Jueves Cultural. Bueno, nosotros también aquí comentamos y comunicamos información del Diario de la Vida Nacional, El Excélsior. ¿Se acuerdan de la revista Jueves del Excélsior? Las personas mayores. Muy interesante, muy completa. Bueno, regresando a la voz digital, tenemos para ustedes, No a la crueldad animal. Activistas de Vida y Riesgos en Reforma de Producción Animal contienen retrocesos. Bueno, Derrama económica en la Feria del Molcajete aumentó 67% este año en San Nicolás Obispo. Avanza en San Lázaro la extinción de siete órganos autónomos. Mañana se discute en lo particular. Marina con gobiernos de Michoacán y Guerrero evitarán más bloqueos en la siglo XXI. No, ahí el problema es que en la siglo XXI los bloqueos son de tanto accidente del trailer, de los trailers. ¿No creen? Ayuntamiento de Morelia inicia programa de escuelas con agua para captación pluvial. Qué bueno. Diputados ajustarán el presupuesto para que educación y salud reciban más, dice Ricardito Monreal. Crónica. Pascuaro reivindica la participación de los pueblos originarios en la Revolución. Claro. Tras una persecución detienen en Mújica a un hombre miembro de célula delictiva. Ya fue presentando ante las autoridades competentes. Bueno. Ya viene ahora el Black Friday. Por si a usted le quedó dinero del buen fin, pues ahora viene el Friday el viernes negro. Te damos la fecha para aprovechar ofertas en línea. Comenzó como un evento puramente estadounidense, pero con el tiempo ha ido ganando popularidad en muchos otros países, incluido México y varias naciones de Europa. Bueno, lo que sí hay que decir es que cheque los precios y a ver cómo le va en el ventado viernes negro. En Estados Unidos sí es real, me consta, los descuentos. Porque nosotros vemos, usted también, ama de casa sobre todo, ven los precios. Y en el viernes negro, ahí, comerciante que engañe, son multas grandísimas. Y además de eso, pues el mismo público los evidencia ahí, públicamente, cuando tratan de engañar. Y ahí, efectivamente, le dan el descuento, a veces a precios de costo, en las grandes tiendas de Estados Unidos. Y ahora, pues a través de las redes sociales, yo creo que se podrá comprar. Estados Unidos pide a Google que quite el navegador Chrome de los dispositivos de Android. No sé, a ver, ahorita vemos. ¿Qué más tenemos? A ver, ¿de qué se trata esto? En tema de ciencia y tecnología de la voz. El Departamento de Justicia Estadounidense pidió este miércoles a los tribunales cambios estructurales en el negocio de Google. Entre ellos, que se desprenda de su navegador Chrome o del sistema operativo para móviles Android para contrarrestar su posición dominante en el sector. Su petición judicial también contempla que se esfuerce a la compañía a que deje de pagar miles de millones de dólares a año a socios como Apple, para que el motor de búsqueda de Google sea el predeterminado de los navegadores web. Google debe vender Chrome de inmediato y por completo a un comprobador aprobado por los demandantes a su exclusivo criterio, según los términos que el tribunal y los demandantes aprueben, dijo el Departamento de Justicia en su propuesta de sentencia final. Qué bueno que se vaya con... Aquí lo venía comentando la semana pasada que hoy los superpoderes de las... estos casi dueños de las redes sociales, grandes empresas que pueden darse el lujo de manipular la opinión pública en cualquier país. El Departamento de Justicia pidió también que Gok no vuelva a entrar en el mercado de navegadores durante cinco años. ¡Ándale, pues! Ya tenía advertencias. El gigante tecnológico ya estaba en el punto de mira de las autoridades estadounidenses. El pasado agosto, la empresa sufrió un revés judicial cuando un juez federal determinó que violó la ley antimonopolio en el mercado de los motores en línea de búsqueda. Aunque aún se desconoce la eventual sanción, está previsto que la recurra y que el proceso se alargue y pueda llegar eventualmente al Tribunal Supremo. En septiembre, además, la compañía fue sometida a juicio por desvío de gasto publicitario de los editores a su propio negocio de tecnología publicitaria. La vicepresidenta de Asuntos Regulatorios de Gok, Lee Ann, ha advertido contra la separación de Chrome y Android que se ofrecen gratuitamente a los usuarios. Que el gobierno ponga el dedo en la balanza de esta manera perjudicaría a los consumidores, a los desarrolladores y al liderazgo tecnológico estadounidense, dijo esta semana. En caso de que Chrome llegara a estar a la venta de su valor, podría llegar hasta los 20 mil millones de dólares, según la prensa estadounidense. Este nuevo movimiento de la administración de Joe Biden llega a escasos dos meses de que el demócrata abandone el poder y sea reemplazado por Donald Trump a partir del 20 de enero. Aunque dos meses antes de las presidenciales del 5 de noviembre, el político republicano avanzó en su intención de perseguir a Gok por considerar que actúa en su contra. No se ha mostrado partidario de dividir su negocio. Bueno, pues ahí tienen. Vamos a ver qué más tenemos. Aquí en el que nos está llegando. Vamos a un breve corte y regresamos con información internacional y nacional. Entérate. Como parte del Festival Halo organizado por el gobierno de Michoacán, llega Chayán en concierto gratuito. La cita es el 22 de febrero de 2025 a las 20 horas en el Estadio Morelos. Mantente atento para saber la dinámica de entrega de boletos. Con el Festival Halo impulsamos la promoción de Michoacán y se fortalece la derrama económica para los sectores turístico y restaurantero. El pasado 7 de noviembre fue publicado en el periódico oficial del Estado el decreto con el que se establecen los servicios integrales para el aborto seguro en instituciones de salud pública de Michoacán, con lo que se garantiza la gratuidad para la interrupción legal del embarazo. Dicho procedimiento respeta el derecho de las mujeres a decidir sobre su vida reproductiva y de manera voluntaria como consecuencia de una violación sexual sin que la usuaria lo haya denunciado a las autoridades competentes. Música 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 y al mismo tiempo pues puedan orientar a los estudiantes de los diferentes carteles de educación básica. Y pues esa es la información que les tengo, te repito, de esta fría Morelia que tuvo una lluvia inesperada el día de ayer. Ah, caray, ¿a qué horas fue eso? Fue aproximadamente a las 5 de la tarde aproximadamente, Eduardo. Ah, pues qué bueno, ¿no? La lluvia nunca sobra. Y qué bonitas imágenes nos estás mandando, o será que a mí me gusta ver llover. Sí, sí, efectivamente, creo que le faltó tantito, unas 4 o 5 lluvias, sobre todo al lago de Cuteo. Sí, hombre. Fue bonito el lago de Pascuero, pero creo que le faltaron algunas lluvias todavía, ¿verdad? Sí, pero ya, fíjate que con ese programa del gobernador ahí en Pascuero, qué barbaridad. Esperemos que no haya ya esa sequía de cada año, hombre, que teníamos el hecho de que hayan limpiado los yacimientos y que ahora el problema, los aguacateros no se van a quedar cruzados de brazos, van a tratar de por ahí corromper a funcionarios para poder robar agua, ¿eh? Sí, y en los locales también habrá que ver qué tan honestos se postan, porque hay que recordar que los vigilantes son los mismos pobladores, los que se deben de querer. Claro, ahora sí, allá ellos, ¿no? Si dejan que destaquen el agua, porque pues habrán que tantear el costo-beneficio, aunque muchas veces la necesidad es más inmediata y más fuerte, y pues hace la gente que se conozca. Ojalá que no sea el caso de los habitantes de la ribera del lago de Pascuero, que como tú lo señalas, está muy bonito, nos decía Diego Hernández, el representante político de Claudia Sheinbaum en Michoacán. En cuatro años se estaría verdaderamente bien fortalecido el lago de Pascuero, pero por lo pronto, como tú lo comentas, en la parte de Uralde, sobre todo, es una belleza, ya hay recorridos por esos lugares de darlo. Sí, hombre, y fíjate que hoy, y muy bien el programa de Claudia Sheinbaum, hoy, precisamente con la cuestión del agua a nivel nacional, vienen duro, qué bueno, hubo un, caray, pues ahí vemos en Morelia cómo se han dado concesiones a empresas que contaminan agua a lo canijo, tienen mucho poder económico, y ahí les vienen, ya basta de estar robándose el agua y contaminándola, y no limpiándola, y además también concesiones particulares por todo el país, y pues hoy el agua es un patrimonio del mundo y patrimonio de las naciones, del pueblo, ya cuando estamos en vísperas de tener guerras por el agua de consumo humano, imagínate si no estamos mal, así es que muy bien este programa, yo los invito a la gente que nos está viendo, los agricultores, a todos, yo creo que todos necesitamos del agua, que vean la mañanera de hoy de Claudia Sheinbaum, si pueden verla en TV Tajimarró, en la página, no sé, la tuya, que la pudieras reproducir, un programa extraordinario del agua. Sí, así es, y fíjate que, no nada más en la clase necesitada, también en la clase de arriba, comentabas tú de constructores, y pues creadores de urbanismo, pues le está dando mucha oportunidad, el presidente municipal Alfonso Martínez, en una política muy lucradora, que le ha criticado al presidente municipal, que está permitiendo, pues que se tumben árboles y se construyan más espacios, espacios urbanos, o de estructura, fraccionamientos, y yo creo que es uno de los primeros que habría que aplicar en la ley, Sí, hombre, la reforestación, la otra, a ver si tú que tienes más incidencia allá en Morelia, con allí la visita a los diputados, que por favor, hombre, que sus distritos, en el caso de Cuinceo, ahí todos los presidentes municipales deben de entrarle, y la sociedad a reforestar toda la ribera del lago de Cuinceo, si no eso va a ser, seguir siendo un desastre, es muy, ahí se necesitan miles de millones de dólares, según un estudio que hizo la UNESCO, y necesitan entrarle grandes corporaciones internacionales, para que ayuden al gobierno del estado, ahora al rescate de Cuinceo, y parte de lo que falta del de Páscuaro, pero fue un gran avance el que hizo el gobernador en esto. Sí, dígate, lo que tú comentas, la reforestación no estaría mal, aunado a esos, pues no sé cómo se le puede llamar, cajeteos, reglos que le hicieron al lago de Páscuaro, sobre todo el área de Durandé, creo que a Cuinceo también hace falta que le metan una especie de dragado, y le den forma, para que pues se vea bonito el lago de Páscuaro, y tenga pues una forma de recipiente, el agua o la poca agua que hay hasta ahora en el lago. No, incluso recuerda que compró una, ¿cómo se llama esta?, para sacar la tierra, una draga aparte de la que ya había, y marina, no sé si todavía la vaya a dejar ahí más tiempo, pero el lago de Cuinceo necesita unas cuatro dragas de gran calado, y pues todo eso cuesta mucho dinero, pero pues algo se tiene que hacer, que participen los municipios con sus presupuestos, para que le ayuden al gobierno estatal, y pedir apoyo federal ahora con este programa que hoy se dio a conocer, y que va a ser un ejemplo mundial, según dicen ellos. Sí, ojalá, ojalá que haya esto, vamos a tener su oportunidad de decirse al gobernador, comentarle, y pues sí, le hace falta, porque hay que recordar que desde el punto de vista se ha recargado más la ayuda hacia el lago de Páscuaro, pero creo que el lago de Cuinceo, recíamos en anteriores ocasiones, que la buena mente, sí, la buena acción de la propia naturaleza es lo que ha reforzado al lago de Páscuaro, pero como tú lo comentas, habrá que tener la mano ahí de los gobiernos. Y la otra, que tú sabes pues, que la gran contaminación que avienta los municipios ahí, conurbados de Morelia, al lago de Cuinceo, es una, ahí debe de, que se haga una investigación, permítame que sea algo extremoso, que se haga una investigación, que la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana, ojalá, para ahí sugiérenles, que hagan una investigación de los peces del lago de Cuinceo, y el charal de allí, si es propicio para consumo humano, ante tanto metal pesado, ¿eh? Sí, es correcto, porque puede ser dañino, acá hay que recordar, por ejemplo, que el lago de Páscuaro, había la, la, la especulación, o la incertidumbre de que el pescado tuviera por ahí algunos plomo, o algo así, que no fuera muy saludable consumido, recordaros que la cúmara, un pescado nativo de ahí, pero que está prácticamente de Cicu, aunque, bueno, se sembraron algunos, hace unos días, se decía que tenía bastante plomo este pescado. Sí, entonces esto, pues, ahí ya implica, pues, otra mayor inversión, que está complicada, de, de, el, las plantas de tratamiento, ¿no? Sí, así es, vamos a ver qué es lo que pasa, en la medida de lo posible, pues, vamos a hacer los comentarios a las autoridades pertinentes, ¿no? Y hay, discúlpame, pero hay otra, otra cadena y otro eslabón de las, todas las, este, empresas que arrojan aguas contaminadas a los drenajes, pequeñas, incluso, desde los talleres mecánicos que avientan el aceite a los drenajes, ¿eh? Sí, es que es correcto, incluso déjame decirte que hay una parte de la planta de coicio que llega el agua no muy, no muy limpia al lago de, de, de Cucheo, y pues también es parte de lo que contaminan, más aparte de lo que tú señalas, algunas fábricas, algunos talleres, incluso algunas casas, pues, descargan ahí sus, sus, este, químicos. Agua no muy limpia. Fíjate, en alguna ocasión por allí, estos señores que trabajan los extinguidores, es altamente contaminante y venenosa los residuos de los extinguidores y en muchas casas, por allí en Morelia, nos decían que había personas que, pues, estaban recargando extinguidores y todo al drenaje, mano, eso es todavía peor, ahí es muy peligroso eso y nadie, no, creo que Coepris, en el caso de Michoacán, tenga alguna investigación al respecto. No, eh, no, 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 no creo, verdad. Bueno, está complicado, pero todos tenemos que entrarle, ¿no? Así es, es correcto. Gracias, César, por tu información, allá, Kayser Informativo, esta agencia que cada día tiene más seguidores. Hugo, te saludamos, buenos días. Buenos días, desde Morelia, César Solís. Pues, pues, sí, son temas que debemos ir, pues, antes de que, pues, ¿por qué? ¿Qué cáncer aquí, cáncer allá, en todos lados? Pues, ¿cómo no? Pues, ¿qué, qué tragamos? ¿Verdad? Cuando lo pasamos, híjole, está, está complicado. Vamos a ver qué tenemos. Vamos a ir a las internacionales, ¿verdad? Internacionales, para que usted esté bien informado. Ya mañana, pasado, vean las noticiarias nacionales, estas notas que damos. Bueno, presunción o fantochería, es cierto, ¿eh? Dice, aquí en Estados Unidos, veta en el Consejo de Seguridad de la ONU, un llamado de cese al fuego en Gaza. Es una farsa. La ONU es una farsa. Ellos ponen las condiciones de que se veta y que no se veta, que se prohíbe, que se, que no. No, cinco potencias. Hezbollah rechaza cualquier condición israelí para una tregua en Líbano. Síganse dando al fin que los líderes no, no le entran a los tiznadasos, que le entren al frente, a ver si habría guerras en el mundo. El renovado tratado de Chile con la Unión Europea es un buen acuerdo, dice Macron en Santiago. Bueno, ahí fue más abusado Macron. Y siempre Francia se opone a que haya un mercado, pues un acuerdo de, un acuerdo de tratado de comercio con América Latina, América del Sur principalmente. Ortega lanza reforma para el control total del poder en Nicaragua junto a su esposa. No, hombre, ahí la que manda la esposa no es él, que es la dictadura. En séptima erupción volcánica en Islandia en un año, pues están en medio de volcanes Islandia, ¿no? Igual que todo el Pacífico del Sur, allá en Filipinas, Indonesia y demás. Rusia disparó por primera vez un misil intercontinental contra Ucrania. El CPI emite órdenes de detención contra Netanyahu, Galat y Deif. A ver, esa nota está buena, vamos a ver de qué se trata. Mueren cuatro turistas en Laos. Esta es una previa a la anterior que les voy a dar. Se sospecha de intoxicación con metanol en Laos, cuatro turistas. Bueno, dice aquí la Corte Penal Internacional de la Haya emitió este jueves órdenes de detención contra el primer ministro de Israelí, Benjamin Netanyahu, el exministro de Defensa israelí, Joab Gayant y el líder del brazo armado de Hamas, Mohamed Delf. Qué bueno, ojalá los puedan agarrar a todos estos, tanto a los extremistas árabes como a los extremistas israelíes. Que va a ser difícil. No, hombre. Y eso lo sugeríamos desde hace tiempo, ¿no? Nos hicieron caso. No, hombre. Qué bárbaros. Ellos se matan, no les interesa que haya gente inocente de un bando y de otro. Nosotros no apoyamos ni a Israel ni al terrorismo árabe o al pueblo árabe que quiere también vivir en paz. Y el pueblo israelí, no su gobierno, que también quiere vivir en paz. No quieren entrar a acuerdos. Todo yo, todo yo. Por eso les digo que si a la guerra los mandaron ellos por delante, verían que no habría guerra en todo el mundo. Vamos con el pronóstico del tiempo y la cotización del dólar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Aprovecha el 100% de descuento en multas y recargos. De 4 de noviembre al 3 de diciembre de 2024, realiza tu pago de predial y refrendo de panteones con 100% de descuento en multas y recargos. Te esperamos desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en las oficinas del predial, ubicadas en el Palacio Municipal, Colonia Centro. En Hidalgo, juntos avanzamos. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informe pronóstico del tiempo. Durante este día, el frente frío número 10 se desplazará al oriente de la península de Yucatán sobre el mar Caribe. A su vez, la masa de aire frío que impulsa al frente interaccionará con la entrada de humedad del Golfo de México y la generada por la vaguada monzónica, originando lluvias con intervalos de chubascos en la península de Yucatán, así como el sur y sureste del país. Presentándose lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca y Chiapas y lluvias fuertes en Tabasco y el sur de Veracruz. Asimismo, la masa de aire frío mantendrá el evento de norte intenso en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Muy fuerte en el litoral del sur de Veracruz y fuerte en las costas de Tamaulipas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Además de oleaje de 3 a 5 metros de altura en el Golfo de Tehuantepec, de 2 a 3 metros de altura en las costas de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como de 1 a 2 metros de altura durante la mañana en el litoral de Tamaulipas. De igual manera propiciará ambiente de frío a muy frío en los estados de la Mesa del Norte, la Mesa Central, además del noroeste y noreste del territorio nacional, con ambiente gélido en zonas altas de Chihuahua y Durango. También continuará la probabilidad para la caída de nieve o agua-nieve durante la mañana en cimas montañosas con altitudes superiores a los 4.500 metros sobre el nivel del mar del centro y oriente de México. Finalmente, el ingreso de humedad del Océano Pacífico y un canal de baja presión en el occidente y centro del país originarán lluvias e intervalos de chubascos en zonas de dichas regiones. Gobierno de México Aprende a manejar tractocamiones y camiones unitarios en el Centro de Capacitación para Conductores de Autotransporte de Carga. Se transporta en el ICADNI Plantel Villas del Pedregal de Morelia. Conoce las técnicas y prácticas para dominar el volante y obtener dos constancias que te acercan a tu licencia internacional tipo B o C. Prepárate y conduce hacia el camino de las oportunidades. Contáctanos al 4435 97 22 53. Michoacán es mejor. Llegó el buen fin y con él la condonación del 100% en multas y recargos en el pago de tu refrendo, placas y licencias. Aprovecha esta oportunidad del 15 al 29 de noviembre. Es una oportunidad que no puedes dejar pasar. Ingresa a refrendodigital.michoacan.gov.mx y realiza tu trámite fácil y rápido. O bien, acude a los módulos de administración de rentas. Michoacán es mejor. En Prepa Hidalgo nos sentimos muy orgullosos de nuestra historia y estamos preparados para el futuro. Por eso es que te invitamos a ver nuestras nuevas instalaciones en Cuauhtémoc Sur 66, justo frente a la Casa de la Cultura de Ciudad Hidalgo, Michoacán. Desde el jardín principal es muy sencillo llegar a nuestra nueva casa, solamente hay que tomar Cuauhtémoc Sur. Caminas tres cuadras y llegarás a la Casa de la Cultura. Justamente enfrente se encuentra la Prepa Hidalgo. Te invitamos a que nos visites, nos va a dar mucho gusto que seas parte de nuestra comunidad. ¡Ven y vive la Prepa! Se encienden las luces y Tlalpujagua te espera con los brazos abiertos. Admira y adquiere las mejores piezas de esferas y adornos navideños. Además, disfruta de la gastronomía, música y toda la alegría de su gente. ¡No lo pienses más! Y disfruta con tu familia uno de los pueblos mágicos más hermosos de todo México, donde comienza la magia de la Navidad. Michoacán, el alma de México. Michoacán es mejor. ¡Muchoacán es mejor! Queridos amigos, les saluda Manuel Capetillo para invitarlos este próximo 23 de noviembre del 2024, a partir de las 11.30 de la mañana a las 3 de la tarde, en la Parroquia de la Natividad, en Zinzingareo, Michoacán. Nuestra Madre Santísima nos dice, los estoy preparando para nuevos tiempos. Hoy vemos tiempos difíciles, inseguridad, violencia, la preocupación en la familia. ¿Qué podemos hacer? Nos dice, los estoy preparando para nuevos tiempos, para que sean firmes en la fe y perseverantes en la oración. Ven a escuchar este poderoso mensaje. Vas a recibir muchas gracias, bendiciones especiales. Que Dios te bendiga. El dólar, ¿cómo amaneció el día de hoy? No sabemos ayer. Bueno, ayer no sé si fue feriado o fue lunes. Bueno, 19.80, hoy le pagan a usted el dólar, allí en las ventanillas del aeropuerto de la Ciudad de México. Y si usted va a comprar dólares, se lo compran a 20.55. Hoy le compran a usted sus dólares, digo, le compran a usted sus dólares a 19.80. Subió un poquito el dólar, ¿no? Y se lo venden, si usted va a comprar dólares, se lo venden a 20.55. Acá fuera del aeropuerto, pues siempre varía entre 50 hasta un peso, ya sea la compra o la venta, fuera del aeropuerto. Usted busque donde mejor le pague, ¿no? No vaya al primer local donde quiera cambiar sus dólares, porque pues cuesta mucho trabajo conseguirlos, ¿no? Bueno, pues nada, que desaparecen, van a desaparecer a los órganos autónomos en una reforma, las funciones y recursos del INAI, el IFETEL, la COFEC, pues estos organismos con EVAL, que es un organismo autónomo muy serio. No sé, como estamos viendo las cosas, lejos de beneficiarle, le va a perjudicar a la presidenta, ¿eh? Aunque muchos dicen que es para que el gobierno federal tenga el control de todo en el país. Vamos a ver cómo responde el pueblo de México. Nota nacional es esta, la de que hayan con vida al empresario Tariaco Hernández, quien fue secuestrado en Michoacán, ¿recuerdan? Allí en Pascuero, lo sacaron de su restaurante. Hoy se presentó un plan hídrico, hay que ver a fondo cómo está, pero de entrada yo creo que nos parece bueno. Bueno, acusan a Pete Hexet, nominado por Trump para secretario de Defensa de Agresión Sexual. Pues ahí se van dando con Trump. CPI emite orden de arresto contra Benjamín Netanyahu por crímenes de guerra, igual que a otro líder árabe. Qué bueno. Bueno, Fiscalía General de Justicia obtiene órdenes de poro multi-homicidios en Bar de Iscali y en Jilotepec, Estado de México. Trae órdenes de aprehensión contra siete implicados en el multi-homicidio. Vamos con más. Bien. La jirafa está cerca de ingresar a la lista de animales en peligro de extinción. Pues sí, la caza furtiva y pues les han quitado sus espacios. En África, ustedes saben que cuando están en zoológicos es muy difícil que puedan procrear. Pedro Castillo enfrentará juicio por su autogolpe de Estado en Perú. El expresidente podría tener una sentencia de hasta 34 años de cárcel tras tres de sus ministros han sido acusados de complicidad en el intento de romper el orden constitucional. Ahí Colombia nos pone la muestra. No. En Perú, perdón. Bien, este, vamos ahora a irnos a un corte y regresamos con notas regionales y locales, estatales. Entérate. Como parte del Festival Jalo organizado por el gobierno de Michoacán llega Chayán en concierto gratuito. La cita es el 22 de febrero de 2025 a las 20 horas en el Estadio Morelos. Mantente atento para saber la dinámica de entrega de boletos. Con el Festival Jalo impulsamos la promoción de Michoacán y se fortalece la derrama económica para los sectores turístico y restaurantero. Entérate. El pasado 7 de noviembre fue publicado en el periódico oficial del Estado el decreto con el que se establecen los servicios integrales para el aborto seguro en instituciones de salud pública de Michoacán, con lo que se garantiza la gratuidad para la interrupción legal del embarazo. Dicho procedimiento respeta el derecho de las mujeres a decidir sobre su vida reproductiva y de manera voluntaria como consecuencia de una violación sexual sin que la usuaria lo haya denunciado a las autoridades competentes. Con un proyecto para combatir el hongo causante de la gastritis crónica y el cáncer gástrico, alumnas del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán ganaron la medalla de platino, que es el máximo galardón en el concurso científico Infomatrix realizado en Argentina este 2024. Nos sentimos orgullosos de su triunfo. Una vez más, se demuestra que en nuestras aulas tenemos a jóvenes de talla mundial. Vamos con notas de la región oriente y del Estado de Michoacán. En Tlacujagua se llevó a cabo una reunión de trabajo presidida por el presidente municipal Jorge Medina Montoya. Se reunió con comerciantes del municipio con la finalidad de dar solución a problemáticas y aclaración de dudas que resultan de acta de la actividad comercial. Bueno, pues qué bueno que haya diálogo ahí con el presidente municipal de Tlalpujagua. En todos los municipios prácticamente del oriente de Michoacán se llevó a cabo el desfile cívico o en su caso el desfile o acto cívico. Allí en Irimbo, el presidente Miguel Ángel Andrade y su esposa la licenciada Lucero López presidenta del sistema DIP del municipio llevó a cabo el tradicional desfile del 20 de noviembre desfile cívico-deportivo. En algunos municipios ya se convirtió más en un desfile de carnaval. Yo creo que hay que cuidar por ahí los responsables de las áreas culturales de cada municipio, cuidar que no se convierta en un carnaval. Estamos conmemorando el inicio de la Revolución Mexicana. No es carnaval. Sí es permitido las expresiones deportivas, sobre todo con música mexicana, tradicional, recordando la gesta heroica de nuestros revolucionarios. Y se convierte en una pachanga. Así es que ojalá que haya más respeto por esta fecha. Bien, en más información, en Marabatío, con gran entusiasmo y espíritu patrio, se vivió el 114 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana en Marabatío, recordando con orgullo a las mujeres y hombres valientes que en 1910 lucharon por la justicia, la igualdad y la libertad, dando inicio a una transformación que marcó el rumbo de nuestro país. Allí, el presidente municipal, Mario Pérez Flores, junto con la presidenta del DIP, licenciada Jacqueline Sánchez Segura, así como el honorable cuerpo de regidores y directores, encabezaron esta emotiva jornada, rindiendo honores a nuestros héroes y celebrando nuestras tradiciones. Ahí, se entregó el premio a la trayectoria deportiva, al destacado maratonista Carlos Bautista Abad, un ejemplo de esfuerzo y dedicación que inspira a toda la comunidad marabatiense. Felicidades a Carlos Bautista. Bueno, en Marabatiu tienen grandes atletas de medio fondo y fondo, han ganado premios nacionales. Al enfatizar allí el presidente municipal, el acto cívico, al finalizar, la energía se desbordó con el inicio del desfile deportivo del 20 de noviembre. deportivo, se agradeció especialmente a la Universidad Tecnológica del Oriente de Michoacán bajo la rectoría de la maestra Zenaida Salvador Brígido por encabezar la organización de este magno evento que sin duda hizo historia en Marabatiu. bueno, son gente que conoce de esto, de historia, una líder social, la rectora o directora de esta Universidad Tecnológica, la maestra Zenaida, al igual que todas las escuelas de los diferentes niveles educativos que estuvieron participando, allí el presidente agradeció a todos los participantes, seguiremos construyendo un Marabatiu donde la educación, el deporte y nuestras tradiciones sean motivo de orgullo, manifestó ahí Mario Pérez Flores en Marabatiu. Tenemos más, hoy es la gran caravana de 20 aniversarios de CECITEM, ¿mande? Hoy 21 a las 4.30 de Soriana a la Alameda, híjole, va a haber embotellamientos, a ver si por ahí también pueden normar esto porque ya no hay en una semana que no tengamos embotellamientos de calles en Ciudad Hidalgo. Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán, inaugura la reconstrucción de la carretera San Felipe, municipio Epitacio Huerta, aquí hubo algún errorcito de la redacción, vamos a ver inaugurar la reconstrucción de la carretera San Felipe del municipio de Zitácuaro, sí, a ver, vamos a ver municipio de Zitácuaro, a Epitacio Huerta, a ver, aquí también le vamos a dar una ayudadita a la redacción, discúlpenos porque luego se nos va bueno, que en el oriente pues esta ha sido una de las obras más grandes que ha hecho el gobernador, esta carretera que estaba pues prácticamente abandonada durante 20 años o más, antes nos íbamos allí precisamente por la carretera que tomábamos allí en Contepec hasta Epitacio, desde la autopista o de la carretera nacional nos vamos a Contepec y de allí tomábamos hasta llegar a Epitacio Huerta, Contepec, Epitacio Huerta, después de allí nos íbamos allí al entronque con que daba San Juan del Río antes de llegar hacia la izquierda y entrábamos a Mar a Mar Batío a este Perétaro por donde estaba el estadio Corregidora lamentablemente esta carretera estaba en muy mal estado allá ahora se va uno por Geráguaro por acá ojalá se haga una carretera más recta hasta allá o ampliar las que hay esto ayudaría mucho al oriente del estado de Michoacán para salir hacia el norte del país también felicidades por esta magna obra de reconstrucción el gobernador Ramírez Bedoya inauguró la rehabilitación del tramo carretero Epitasio Huerta Contepec Tlalpujagua con la que se concluye la intervención de 69 kilómetros de carretera estatal con inversión multianual de la región oriente yo allí yo allí puse hasta San Felipe porque primero el primer tramo que se remodeló fue San Felipe Tlalpujagua y ahora pues de Tlalpujagua a Epitasio Huerta así es que es todo ese eje de la zona oriente desde el municipio de Zitácuaro hasta Epitasio Huerta bueno allí el mandatario destacó la importancia de esta infraestructura que forma parte del corredor turístico de Mariposa Monarca al conectarse con la carretera San Felipe de los Salsati lo que les decía Angangueo Las Papas La Pujagua modernizada con recursos del fondo de aportaciones estatales para la infraestructura de servicios públicos municipales un saludo a Mayrita Gómez gracias por llamarnos y deseamos dijo el gobernador Bedoya rehabilitar esta carretera era necesario porque el municipio de Epitasio Huerta colinda con el estado de Querétaro y con ello la entrada de turistas a la zona de la monarca comentó Ramírez Bedoya al mencionar que el próximo año habrá más recursos para obra pública el secretario de comunicaciones y obras públicas Rogelio Sarasua Sánchez explicó que la rehabilitación del tramo Epitasio Huerta con Tepec Tlalpujagua tuvo una inversión de 235 millones de pesos agregó que el beneficio es para alrededor de 80 mil habitantes de la región donde el tránsito diario promedio anual es de 2.703 vehículos el presidente municipal de Contepec Eduardo Martínez agradeció el respaldo del estado para ejecutar infraestructura y desarrollar parques industriales que permita potenciar la productividad regional así como reforzar la seguridad también acompañaron al gobernador el secretario de desarrollo económico Claudio Méndez Fernández así como diputados y presidentes municipales de Pitazo Huerta y Tlalpujagua muy buena obra acá en el oriente de Michoacán bueno pues fue un todo un espectáculo acá en Ciudad Hidalgo la presentación del show encuestre de Domecq jinetes de Domecq fue entrada gratuita gracias a la gestión de la presidenta Giovanna Alcántar donde cientos de personas familias principalmente disfrutaron de este espectáculo de caballos jinetes baile folclórico diferentes expresiones de la cultura mexicana y vemos también la danza del venado que hizo famosa a nivel internacional el maestro Neftalí Marín el coreógrafo internacional nacido en Ciudad Hidalgo al cual le enviamos un saludo muy afectuoso que se recupere pronto de salud bueno por cierto gracias a la coordinación entre la Guardia Civil y el C5 se logró se logró recuperar en cuestión de minutos una camioneta que había sido robada con violencia en Morelia aquí vemos el procedimiento y la recuperación ojalá que esto sea una noticia de todos los días ¿no? para acabar con este flagelo que es el robo de autos no sabemos hay otros municipios que tienen C5 ojalá que nos den resultados y vamos hasta la heroica Zitácuaro en el marco de la celebración del aniversario del 114 aniversario de la revolución mexicana se entregaron los premios municipales del deporte en este caso el presidente Toño Isláhuac entregó a Eber Yail Palma a Olivares tras ser un distinguido atleta olímpico y llevando en alto el nombre de la heroica a todo el mundo se reconoció además a Jan Emiliano García Tello y a Carla Denis Baca Monroy por su relevante trayectoria en este mismo rubro muchas felicidades ahí les deseo el presidente Toño Isláhuac que bueno que no se deje pasar esto en bien de la juventud michoacana y en este caso de la heroica Zitácuaro bueno ahí mismo en el aspecto cívico con motivo del 114 aniversario del inicio de la revolución mexicana fue izada fue izada la bandera en la plaza cívica Benito Juárez García con un acto solemne muy temprano ahí se resaltó la importancia de nuestra historia y el compromiso de preservar los valores cívicos que nos unen como tierra heroica la grandeza de Zitácuaro aquí vemos las imágenes del momento solemne de izamiento de bandera en Zitácuaro Michoacán con la presencia de funcionarios municipales y el presidente Toño Isláhuac bien en más información vamos a ver de qué se trata esto viene desde Tlalpujagua se llevó a cabo la ceremonia conmemorativa de este aniversario de la revolución mexicana en las instalaciones del museo hermanos López Rayón allí con la presencia de funcionarios del gobierno y de la presidenta del DIF del gobierno municipal en Tuxpan Michoacán el presidente municipal David López Flores en el marco también de este aniversario del inicio de la revolución mexicana se llevó a cabo un significativo acto cívico para conmemorar este importante episodio de la historia mexicana la ceremonia realizada con solemnidad y respeto destacó los ideales de justicia igualdad y libertad que inspiraron este momento revolucionario y que continúan siendo pilares fundamentales de nuestra nación el evento reunió autoridades estudiantes y ciudadanos quienes participaron activamente en la remembranza de los héroes y heroínas que lucharon por un México más justo y equitativo este acto cívico refuerza el compromiso colectivo de preservar nuestra memoria histórica y los valores que nos unen como sociedad y también podemos ver aquí imágenes en Ciudad Hidalgo se llevó a cabo un desfile cívico deportivo y cultural aquí vemos la presencia de la casa del adulto mayor que con gran emotividad participaron como siempre en todos los eventos que se llevan en nuestra población escuelas deportivas lógicamente también estuvieron instituciones educativas en esta ocasión correspondió a preparatorias y universidades integrar este desfile cívico deportivo escuelas de danza de de todo hubo instituciones educativas bueno una gran fiesta familiar niños de escuelas de fútbol de básquetbol pequeñines todas las escuelas sino podría faltar la presencia del deporte por excelencia mexicano que es la charrería felicidades a las escaramuzas que han llegado a ser ganadoras de la región centro y en alguna ocasión casi en segundo lugar como competencia nacional de escaramuzas en otra información que tenemos para ustedes a ver aquí la estamos ya teniendo vamos a ver la opinión de los niños cuando termina este programa consulta infantil y juvenil tú eres la pieza importante opina sobre aspectos comunitarios seguros el cuidado del medio ambiente y los animales la prevención de adicciones participa visita entra a la página del INE a ver invitamos a los niños y jóvenes para que den su opinión o hablen a este teléfono y pueden opinar allí y participar en esta encuesta consulta infantil y juvenil que después se publica y se dan a conocer ahí las principales inquietudes ya son 10 las ediciones de la consulta infantil y juvenil las niñas y niños adolescentes que expresan sus ideas para que el país mejore si tienes entre 3 y 17 años podrás opinar para que tus espacios sean más seguros proteger el medio ambiente y los animales y prevenir adicciones ahí está una página puedes visitarla y ahí dar tu opinión ahí está vamos a dejarla ahí para que se animen participen niños jóvenes papás motiven a sus hijos a que den su opinión bien por nuestra parte es todo pero antes queremos decirles que en Tuxpan se continúa con la entrega de tinacos y calentadores solares a bajo costo una iniciativa que lleva a cabo la dirección de desarrollo social y con el compromiso del director Agustín Arriaga de esta dirección por supuesto siguiendo las instrucciones del presidente municipal David López Flores entrega de tinacos acérquese allí al edificio de la presidencia municipal y pues aproveche estos precios bajos en equipamiento para sus hogares o sus talleres bien tenemos otra esta no no nos corresponde aquí vamos a ver en el oro también se llevó a cabo esta esta festejo del aniversario de la revolución mexicana con un desfile y eventos cívicos y deportivos el oro estado de México también presente estuvimos transmitiendo este partes de los diferentes desfiles que se llevaron a cabo en Tlalpujagua en el acto cívico y protocolo de inauguración del encuentro nacional de arte y cultura 2025 en su fase estatal Cebetis y Cetis teniendo como sede el pueblo mágico de Tlalpujagua allí se agradeció la invitación del director general Gabriel Esteban Olay Blanco del Cebetis 204 para formar parte de tan importante evento donde estuvo presente y dio un mensaje al presidente municipal de Tlalpujagua deseándoles éxito a todos los participantes a ver cómo les va allí a las escuelas de Tlalpujagua por otro lado en la capital del estado en la junta de gobierno de Luapas se aprobó reparar los daños causados por el desfogue de la presa de Coencho o Coencio en septiembre es prioridad que el agua llegue a todas las casas y se dará seguimiento para lograrlo no se ha desatendido esto de igual manera y en Morelia el gobierno de Morelia sigue apostando por la educación y se rehabilitó la cancha de fútbol básquetbol y la sala audiovisual para que las las y los estudiantes cuenten con espacios dignos que lo motiven a seguir adelante esto allá en Morelia bien en Contepec saludos a Contepec gracias por seguirnos llámenos vamos a poner el teléfono ahí para que nos llamen de Contepec pues su arranque de obra de la calle Vicente Guerrero en la tenencia de Buenavista saludos a Pepe L. Durán que nos sigue mucho hoy se dio inicio a una obra más que traerá grandes beneficios a las personas de la tenencia de Buenavista en Contepec la colocación de concreto en la calle Vicente Guerrero con la activa participación de los regidores y el presidente municipal se sigue trabajando con compromisos a pasos firmes el objetivo es claro gestionar y avanzar a paso veloz devolviéndole a Contepec su esencia y dignidad en cada rincón del municipio bueno pues ahí se beneficia a muchas personas en Jungapeo la presidenta municipal Angélica Yañez Sierra asistió al palacio de gobierno de la ciudad de Morelia donde se siguió a las propuestas y planes de trabajo plan Morelos de la misma manera se llevó a cabo la firma y presentación de la iniciativa de la reforma constitucional en materia indígena de Michoacán por el gobernador del estado maestro Alfredo Ramírez Bedoya pues siempre la gestión es importantísima bueno este evento fue este fin de semana y regresando a Zitácuaro en conjunto con la cadena de tiendas de conveniencia Oxxo se entregaron despensas a 60 familias de la localidad la terminal en la tenencia de Nicolás Bravo esta jornada fue encabezada por el presidente Toño Ixtlahuac y con el trabajo conjunto y la suma de voluntades de distintas empresas e iniciativa privada se sigue ayudando a mejorar las condiciones de vida de los que más lo necesitan y regresando también a Marabatío el presidente municipal Mario Pérez Flores junto a la regidora de educación licenciada Erika Ríos Escutia y la tesorera municipal María de los Remedios López Moreno sostuvieron una reunión con la secretaria de educación del estado la doctora Gaby Molina para abordar y dar seguimiento a las necesidades del sector educativo en Marabatío se trabaja en forma conjunta para garantizar una educación de calidad que impulse el desarrollo del municipio de Marabatío pues con gran ímpetu ahí trabajando el presidente de Marabatío bueno ¿qué más tenemos? la presidenta municipal de Hidalgo Giovanna Alcántar le ha venido dando gran importancia a las comunidades rurales así como a las tenencias y en esta ocasión Giovanna Alcántar junto con regidores y funcionarios municipales estuvieron encabezando un acto cívico en San Lucas Guarirapeo con motivo del aniversario de la revolución mexicana bien por nuestra parte es todo allá en los controles técnicos está Cristina Espino Cristia López y Víctor Navarrete en cabina por nuestra parte les deseamos que pasen un bonito jueves y recordarles que hoy como todos los jueves se transmite la misa a la nos dicen allá a la una de la tarde una misa especial semanal por todos los enfermos gracias a la solicitud y petición también que nos hicieron paisanos de Estados Unidos como no atendemos sus peticiones y ya tenemos ya algunos años transmitiendo esta misa desde la iglesia franciscana hoy diocesana de San José en la antigua Tajimaroa una de la tarde y nuestro informativo se repite a las tres de la tarde en la noche tenemos nuestro diario nocturno buenas noches este noticiero a las ocho de la noche que la pasen bien a las tres de la tarde